Música Nos presenta fútbol, básquetbol y voleibol Le damos un aplauso fuerte para la disciplina deportiva de la escuela primaria Jota Jesús Mancilla Atención, formación Ya, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro Quiero recordarles que en unos días más se estará llamando también la Atención, formación Los Juegos Escolares La selección Para ser el selectivo de Miratilán que participará en los Juegos Catales Y es importante también Que están esplendiendo su uniforme Un aplauso fuerte para el compañero deportivo de la escuela primaria Jota Jesús Mancilla Atención, formación Son alumnos del tercero y sexto Tercero, cuarto, quinto y sexto Mira más, se van a dar un aplauso fuerte Ellos utilizan como implemento un derivado de la leche muy importante Son un derivado para nuestra salud Tiene altos contenidos de calcio El queso Tiene además un utensilio utilizado hace muchos años por las personas en las orleñas para guardar la distribución de leche Ya que utilizaban botes elaborados con materia de lámina especial para evitar que este precioso título se corte y se quede a perder Queremos destacar que los padres y mamás utilizaron materia de reciclaje Es importante mencionar que para la selección de este implemento se lanzó una convocatoria a la comunidad escolar Para rescatar la idea y la creatividad de los alumnos se seleccionaron a los mejores Y se reconoció por supuesto a todos los participantes En esta ocasión los ganadores del implemento fueron Yucari Moreno Anguiano María Casandra Morones Y Dayanala Camacho Aguilar Estas tres alumnas son de sexto grado Ellos dieron la idea de este diseño para el uso del precioso líquido que todos usamos diario en nuestra alimentación La leche de vaca Así mismo la comunidad de padres de la sociedad, de familia, del comité de participación social en la educación de la escuela En coordinación con la persona docente Participaron de manera colaborativa con las ideas y creatividades de sus hijos Han decorado el carro alegórico, fíjese bien Con los productos de la leche además De la generadora de estos productos Es una vaca Esta vaca invita a los presentes un buen vaso de leche ¿Dónde está? Prima del alma Están invitándole a ella a los presentes Llego ahí a una persona Y el aplauso fuerte para los mamás de familia por esta idea sensacional Fuerte el aplauso para ellas Están invitándole a ella a los presentes un buen vaso de leche Mamá, la gente Pero, ¿no? ¿Qué haces? 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 ¡Suscríbete! 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 con una honrosa representación de alumnos de la escuela primaria doctor Miguel Aguindo, felicitación a la maestra Lili y al maestro José Manuel por este bonito trabajo con sus alumnos y la maestra, la teacher como comúnmente le conocemos y la queremos mucho oficiar, maestra, muchas gracias, y el hilo de los cadetes de la naval y de las fuerzas armadas. Le mando un abrazo cordial a la policía de Mallorca que ya me trajo un carré y las gracias, policía. Pues ahí tienen ustedes algo que tiene México como riqueza porque son quienes custodian nuestras fronteras. También en los litorales tenemos frontera y por eso la Secretaría de Marina no nada más a través de alumnos que a través de la disciplina, la coordinación y también la atención y la obediencia de los maestros van a presentarnos una tabla. Me indica la música, maestro, para ponerla. Vamos a tener atención porque las indicaciones van a ser a través del silbato de parte de la maestra Marisela Arias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coordinación, disciplina y atención. ¡Vamos a recibir otro contingente a continuación de este nuevo plantel educativo de la escuela primaria doctor Miguel Galindo. Personaje de nuestra revolución Aleguitas Coronenas También Algunas que otras Valentina Y sobre todo Revolucionarios Alumnos de sexto grado ¿Van a estar? Cuarto grado ¿Van a estar? ¿Van a estar? ¡Gracias! 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 Disciplinas deportivas como el fútbol, algo también que promueve la escuela y les platicaba que el próximo día se van a llevar a cabo los Juegos Escolares para formar el selectivo que participará en los Juegos Estatales y algo importante, Colima va a ser sede de los Juegos Nacionales Escolares Maestro César, ¿es correcto? Colima va a ser sede, esté usted pendiente para poder ir a la Unidad Morelos o en donde se van a desarrollar los Juegos que convocarán a todas las escuelas del país a los 32 estados que estarán participando aquí en el Estado de Colima en los Juegos Escolares ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! 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 Vamos a ver también la disciplina del básquetbol y es algo que está buscando mantener los maestros sobre todo los maestros de educación física impulsar en las escuelas estas disciplinas deportivas estas disciplinas deportivas y nosotros generalizar en el fútbol y estamos en los maestros que ahora ya con canchas techadas ya es más fácil para ellos compartir la materia deportiva sin tanta complicación quiero aprovechar para invitarnos el día sábado 22 en la celebración de Santa Cecilia va a estar tocando aquí en el jardín el grupo astillero de la sierra mariachi tradicional miratitán y banda la filosa invitación escorial para que todos los músicos participen en este bonito baile del día de músico algo que es tradición para todos aquellos que en la combinación la escuela secundaria número 12 en emérito de las Américas el contingente encabezado por su banderín con dos adelitas muy íntegras encabezándolo y vamos a ver la disciplina del voleibol han preparado con sus redes la participación de los pobres alumnos aquí está el clásico saludo que a manera de saludo deportivo así se saludan en los eventos de voleibol esta es la participación del voleibol baroní que le han occhiado a la fila pasado Gracias.